Hay una cosa que... Mira ahí, yo sí puedo, mi vida, aguantar, aguantar los dos. Mira ahí, mora, mira eso. Mi maquilla es espectacular, Pito. Gracias, William, mi vida, por ponerme de allí, espectacular. Pocas de las mujeres del medio pueden hacerlo, y yo soy un hombre. Tú eres mujer, Pito, porque yo no soy mujer. Tú eres un hombre, Pito. Pónchame de nuevo a Yelida, Yelida, mi vida, ayer, pero nueve. Pero mira ese rostro que morena tan bella, de su cara. Suena bonita y la cachucha se ve bien, mora. Lo que pasa es que un día me va a hacer fracasar aquí en el... No le acerqué mucho, moreno. No le acerqué mucho a la cámara, que se ve fuerte. Mi vida, señores, ¿cómo estás? Muy fuerte, Pito. Es espectacular, mi amor. Y yo también voy a votar por Robertico, porque Robertico, mi amor, es fabuloso y espectacular. Él nunca te ha metido en ninguna película. Mi vida, no importa, porque yo no ando buscando peliculita. Yo sí me van a poner un papel que me lo ponga principal. ¿Cómo? En esta película de nuevo, tomen lo que sea. En lo que sea. Señores, tenemos mucho que no hacemos lo que se ve de lejos y lo que se ve de cerca. Y hoy, mi amor, es que more, tú me vas a robar así. Mi vida, es que el público me manda muchas fotos y yo dije, ya que el pájaro no lo hace, déjame eso. No lleva aquí desde el pájaro. Bueno, tú... Ahí, ahí. Mira, ahorita no salió al aire. Vamos, entoro, entoro. Lo que se ve de lejos y lo que se ve de cerca. Mira ahí more, mira ahí more, lo que se ve lo lejos, mi amiga Ana Carolina, bella y espectacular en una playa. Veo a una mujer vestida de mamey. Veo a una mujer que se parece como a una ballena cuando sale a comerse las focas. Veo el teléfono de quien la asesoró para llamar el sujeto. Lo peor como psicólogo fue que subió esa foto y él está orgulloso, mi amor, de su Manatee Park. Todo muy bien, pero lo que se ve de cerca. Ay, pero ella tiene pamper. More, para mí que fue que cuando la ola vino se le llenó como... Sí, de agua, de agua. Como la banca. Ahí es un punto de Ocean Wall. Ella viene siendo como combinación maratipal con elefantes marinos. Ay, no, no, no. Mira, no, 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 no. Señora, dejen de estar ofendiendo a esa amiga de nosotros. Lo que se ve de lejos. Ay, no, tú ves. Mira ahí more, una cabina de radio con mi amigo Christian Casablan. Veo a la espectacular, talentosa, directa y querida exilquera Tamara Martínez. Y veo a la Tayota de Amelia Alcázar. Ningún Tayota, es mi amiga. Yo veo al hombre que lo verá en los tribunales porque tiene una mujer embarazada. Ok, pero lo que se ve de cerca. Ay, mírale el grajo. Digo, la axila. Lo que pasa es que Christian Casablanca se mueve mucho. Y quizá, mi amor, la cabina es chiquita. Hay calor. Hay calor. Quizá, mi amor, su dolor. ¿Puedo hacer una mención, Pito? Claro, more. Y per sudoración en las axilas. MLC y to blase. Lo que pasa es que él está pasando por un momento muy tenso. Ok, mi vida. Entonces, cae conmigo, more. Lo que se ve de cerca. Ah, de lejos. De primero de lejos. Ah, pero está linda de ella, está bonita. Ana Carolina, bella y espectacular. Sí, yo veo una pestaña muy atuera. Mira, y el pájaro le quitaron el micrófono, fue el que nos habla. Mira qué bella luce Ana Carolina. Habla, amores, que beben mucho de noche. Sin extinciones. Mira, ahí está roncado. Entonces, ¿para qué viene? Maldita, ahí está roncado. Mira, mi amor, Ana Carolina, bellísima y espectacular. Pero, lo que se ve de cerca. ¿Qué, more? ¿El qué? La pintaron con una brocha de pintar pared. No, more, eso es. No, señor, señor, señor. Mira, nosotros, como Yelida y yo, es un lápiz que nos pintan ahí abajo. No, la, la, la. Ahorita, enfoca la pájara. La ceja y la brocha. Enfocale a los ojos a la pájara. Mira, esa pájara, úsese la pija. La pájara. Esa pájara. Pero es la ceja. La brocha. No, mi vida. Lo que se ve de lejos. Mira, y mi amiga y hermana. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? Mi amiga Luz García, bella y espectacular. Te voy a decir algo, Luz García, mientras más vieja, más joven se ve. Sí, bella, bella, bella. Y lo que pasa es que ella va actualizando el Photoshop, la cosa. Ah, ok, ya. La aplicación. La aplicación. Pero, ¿qué es lo que se ve de cerca? Ay. Ay, hija, es que la tela es así, mola. No, mi amor. No, ya se sienta, se para. No, 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 espérate. No, 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 yo que se derroba. Mi amiga Luz García, bella, 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 bella. No, eso fue Keiner que le dijo, ponte lo que hace fashion. Y ella lo puso. Lo que se ve de lejos. Mira, y mi vida, a mi amigo Bad Bunny que dijo que algún día como en 20 años va a coger un hombre. Ajá. Y Karol G. Y Karol G, more. Yo veo a dos personas sentadas en un momento. Dos artistas internacionales. Karol G se parece como Iberculerio. Dos artistas con el latano. Mi vida, quédate mejor callada porque esa voz es fuerte. Tú roncas. De manera amaneció con el novio. Se parece a mí o se pega. Lo que se ve de cerca. Joyas con los. Ay, mira la Karol G. Ay, hombre. Esa patica tan tirada. More, el verdeíto chiquito quiere salir. No lo dejan. Pero quiere salir. Están buscando la llave para abrir eso. Pero hubo una que era peor que lo encaramos. ¡Sí, ya recibe eso de este peito! Lo que se ve de lejos. Señores. Mira ahí, mi amiga y hermana, mi amor, la insuperable, en la portada de la revista. Dona Teaba. Dona Teaba. Yo veo una mujer rubia. Yo la veo bella. Espectacular. Espectacular. Ella la va a ver el suave. Yo quiero ver lo que se ve de cerca. Mi vida, me imagino que lo que se ve de cerca es Toxicro por ahí atrás. En la portada. Lo que se ve de cerca. Pero está tuerta. No, mi vida, lo que pasa es que la foto está pincelada. Es un video. Es un video. Y es un video y una cosa. Ah, un video. Es que los seguidores míos son así. La idea de lo que se ve de cerca y lo que se ve de lejos es que cuando es de cerca tú la mardiga no que la justifique. Pero no, mi amor, si la juventud. De vuélveme mi segmento. Mi vida, ¿qué? ¿Por qué se ve con el tuyo? Claro, si se me termine de él. Si lo que se ve de cerca es justificable, uno la acaba. Pero no, mi amor, no porque te ve la mardita cara. Me está añando el concepto. Lo que se ve de lejos. No. No, lo que se ve de lejos es la que sigue. No, ya, no lo va a hacer más. Esa es la última. No, ok, señores. ¡Cállate conmigo! ¡Cállate conmigo!